3 5 5 5 6 6 guarda atras entra medico piensen si no te negocio no, baja, osea la de la mira quiero decir no, la comienzo en esta cadena no, la comienzo en esta cadena le conviene tenerla un poquito mas alta no, la comienzo en medio hay mas gente el medico el medico no, pero se ve que con los brazucas todavía sirve el armagedón 1 atrás ¿Está ahí? Sí, atrás Oh, la concha de su hermano Ya está, murió la conza, revivime No, si nos dejan una, mira, Messi, mejor Una ¿Está entrando alzai? ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Concha! No 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 ¡No! ¡La cierra! ¡No! ¡La cierra! Esto es lo malo de esta comunidad. Una vez este... ...está un poco. Uh, tres médicos son, boludo. ¿Quieren rotar? ¡Rotar! 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 ¡Adictivos! Oh, quedate ahí, ya se me la lloran. La lloran arriba. Tengo un médico arriba, creo. Tengo un médico arriba, creo. Está reviviendo. Concha, se me tiró el médico. Está el sniper y me... No, perdón. El sniper solo arriba. ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! No, mentira. Che, guacho. ¿Qué manía tengo con salir feo? ¡La reputa madre! ¡Para cae! ¡Vamos a ver! ¡Para! ¡Vamos a probar otras escopetas! ¡Ah! ¿Y la de Angel no la usaste más?